Hola, bienvenidos al canal Piccolo MG, tu canal de entretenimiento. Este canal está dedicado al tiempo libre, a la música, al cine, cómo ganar dinero por internet, minería en la nube, algo de trading. Bueno, en conclusión de todo un poco, por lo tanto te recomiendo que te suscribas para estar al tanto de todas las novedades que yo incluyo en este canal. Bueno, pues comencemos. Más que cojas la mano y el bulto. ¿Ya está? Ya está. Primero de la temporada. Vamos, tienes que decir, si no es un engañadero. Uy, dice, no hay más de uno. Pero no vende estas, en el lugar de echarlo, eh. Mira, es que pelotina. Hay más de uno, yo lo voy a poner tempa, no, yo me creía que era más grande, pero no es más grande porque hay tres. ¿A qué va a faltar? Y si no hay para aquí arriba otro. Esta tierra está tierna. Un niño. Un niño. Uy, no, no ha roto. Ojalá venir perfecto para, para venir perfecto para el cocido. Dame que encuentre una misina más y le lo pongo la mano. ¿Lo ves? Dile, ¿cómo es? ¿Cómo se llama el del Norto? Le dice, esto es lo mejor que lo de Rosal. Son más chicos, Bartolo, pero creo que está muy bueno. Claro, esto. ¿Ya está? Que me canso. Ya está entre las áreas. Estás grabando, ¿no? Si no, si no, si no me engañé. Aquí estamos con los que son lados, ¿eh? No me engañé. Hasta aquí. Pero ahora está mejor lo que acá. Y la raíz, ¿no? Está medio abierto el pared. Yo por el tipo que tenía tempa, ¿no? Digo, es muy grande. Está abierto, todo pasado ya. No, que viene cola. No, que viene. A ver. A ver. A ver. No, ya está aquí lo más fresquito. Entre las áreas. Aquí entre las áreas. La pandilla, esa rana. Aquí tiene cuidado porque está rana para pegar. Porque ya no levanto las cabezas. Ya está en un tierno. Esto ya. Esto ya. La próxima vez estaban todos bien. Y veremos a ver si no se rompen. Esto está harto de agua. Y encima las haras. Esto está harto de leche. No voy a esperar a la araña. Pero voy a tener que sacarlo. Lo hace complicado. Pero bueno, con eso se queda. Directo para la plancha. Fuera. Que viejo está uno ya. Menos mal que salen aquí con la cabecita afuera. Y no. Hostia. Hostia Dolores. Anda. Y la tierra está como. La tierra. Pero ya está. Viste. La tierra seca. Dolores. Viste. Me lo cargo. Viste. A ver. Pero estos grumelos tienen un gusto muy rico. Pues bueno. Va a grabar mi hermano la tierra para que vea el color de la tierra coloral. Que la tiene aquí en el fondo. Y esto es lo que le da sabor a el grumelo. ¿De acuerdo? Pues ya no te enseño más que me vas a quitar negocio. Hasta el viernes si Dios quiere. Hasta luego. La última grabación ya. Hablamos de la jara. Pero no podemos perder el tiempo porque se nos hace de noche. Y este va. Este va tu salud. Y ahora de Ramón que para descanse. A tomar por culo ya no grabo más. Dolores que estoy cansado. Esto que está duro está. Ya sé. Me cuesta mucho trabajo. Venía a quitarle o dolor y anda mucho. Y se rompen. O está mucho. Está mucho abajo. Ya lo ves. Ya un torcillo. Ahí lo tienes, Dolores. Y lo ves. Están pegados a la tierra. Dolores se rompen. Esto no es que lo despegue de aquí. Está. Venga. Venga. Está otro día. A ver. Están pegados a la tierra los cabrones. Porque es que ya esto. Están pegados a la tierra. 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 Gracias por ver el video.